La consulta del Dr. Escarabajo 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 Para mí fue una experiencia muy divertida y enriquecedora grabar Hologram Paradiso. Sobre todo porque lo concebí desde el primer momento como un experimento y me permitía hacer cosas que no había hecho hasta entonces, como encerrarme durante un mes a componer, por ejemplo. De manera personal, tanto Hologram Paradiso como cualquier single que lanzo es un pequeño logro personal. Aunque como nos pasa a todos, creo que me hubiera gustado haber hecho más videoconio. Me encuentro en un momento creativo muy bueno. Yo diría que en el mejor de mi carrera, la verdad. Ahora mismo tengo más de 10 canciones empezadas y no sé bien con cuáles quedarme para llamarlas al estudio. Tampoco tengo claro si las publicaré como single, CP o el peso. Supongo que ya se verá en el futuro. Bueno, siempre he estado agradecido de cualquier pequeño gesto de apoyo a mi proyecto desde que lanzé mi primer single en 2013. Y cuando lo pienso fríamente de eso hace ya 7 años. Que si lo sumas a la primera vez que subí una canción a internet, que fue en 2008, hacen un total de 12. Así que en todos estos años no he conseguido ser popular, por lo que la lógica me dice que ese es el camino que voy a tener que seguir a partir de ahora en mi carrera. Lo acepto y por tanto no espero nada. Creo que es mejor así. Prefiero que me sorprenda la vida algún día antes que sorprenderme de que no consigo suficiente ruido con ella. No te puedo decir a ciencia cierta si es mejor estrategia. La verdad, yo lo hago porque es lo que me pide el cuerpo en este momento. Pero no sé si con un LP en el mercado a lo mejor conseguiría mejores resultados. Eso sí, si saco LP te aviso. Aquí mantendré la misma estructura que llevo ahora, que es un microcork, mi tractor y mi micro inalámbrico, acompañado de proyecciones. Estoy un poco perezos últimamente respecto a lo de actuar, pero espero poder confirmar fechas próximamente. Hola amigos de Histéricas Grabaciones, soy James Matt y espero que estéis teniendo un maravilloso día. Y os invito a que escuchéis Más de ti, que es mi último single, y que echéis un vistacillo a todas las canciones que he ido publicando durante todos estos años. Estoy en Spotify, en Deezer, en Apple Music y en todas las redes sociales. Así que nos vemos por el ciberespacio. Un besote.